¿Seguirá Andrés Jardín siendo técnico de Atlético de San Luis o ha tomado la opción que le ofrece América? No, aún no hay nada, no hay nada de concreto. Hay los rumores que estamos acompañando por la prensa. Bien, sigo aquí, voy a dar el treno y sigo con San Luis. ¿Le han dicho algo de cada la directiva también? No, no, aún por enquanto rumores, vamos a ver. Tal vez hoy podemos haber alguna novedad. Creo que hay algo porque están muy fuertes todas las noticias, más en este momento nada de concreto. Pero ante el acercamiento que ha tenido la directiva americanista con usted y ya también con la directiva Atlético de San Luis, ¿a usted sí le llama, por supuesto, la atención de dirigir a un equipo como Club América? No, claro que sí. Son los grandes equipos, respetamos mucho, pero en este momento realmente nada de concreto. Profe, por último, ¿qué pasa por tu cabeza en estos momentos? Por el momento el treno de ahorita, que tenemos que seguir trabajando aquí. Estamos trabajando fuerte para la pretemporada, estamos fuertes y por el momento es esto que está en el momento. André, ¿a ti ya te comentaron algo de tu cláusula de rescisión y todas las peticiones que hay para que pueda salir del equipo? Sí, hay una cláusula, claro que sí. Está escrito y en cuanto a esto no hay ningún tipo de oliva. Entonces, por el momento sigue en pie André Yardín en la pretemporada del Atlético de San Luis. Muchas gracias.